La noche es como una canción encantadora Cuidado con mi corazón que es tonto Que blanca es la luna siempre constante Cuida mi corazón que es tonto Hay una línea entre el amor y la fascinación Eso es difícil de ver Cuántos nombres como este hay Porque ambos tienen la misma sensación Cuando estás encerrado en la magia de un beso Porque ambos tienen la misma sensación Cuando estás encerrado en la magia de un beso Por esta vez no es fascinación O un sueño que se desvanecerá Es amor, esta vez es amor Mi corazón no es tan tonto Sus labios están demasiado cerca de los míos Cuidado con mi corazón que es tonto Pero si nuestros labios ansiosos se combinan Entonces deja que comience el fuego Pero esta vez no es fascinación O un sueño que se desvanecerá Es amor, esta vez es amor Mi corazón no es tan tonto La noche es como una canción encantadora Cuidado con mi corazón que es tonto Que blanca es la luna siempre constante Cuida mi corazón que es tonto Por esta vez no es fascinación Por esta vez no es fascinación Es amor, esta vez es amor Mi corazón no es tan tonto